Y hola que tal mi gente, espero que esten muy bien el dia de hoy, yo soy Xmalt717 y sean bienvenidos a la Zona X El dia de hoy nomas es para informarles de algo nuevo sobre el canal De fondo estaran viendo una partida de Call of Duty Black Ops Test, la cual quedo 35-16 Y la perdimos porque el equipo abandono Disculpen, es que ando un poco enfermo de la garganta Pero esto si es para decirles que este gameplay que estan viendo de fondo es el ultimo gameplay en el cual guiado con mi celular Ya que el dia de hoy al fin ya compre mi capturadora Capturadora Ay wey perdon No les hice un unboxing porque Porque la capturadora no es muy buena No es que digamos que aca el gato No es la del gato HD Me hubiera gustado tenerla pero Vivo aca en Mexico y Y al menos que sea por manejo en linea no No puedo tenerla Pero compre una buena Bueno a mi gusto espero que sea buena Es una capturadora Sterem Pero si También es para decirles Que Gracias a esta capturadora Pues ya voy a poder grabar a HD Al fin Y con eso van a venir Nuevas series para el canal Porque esto es mas facil ya que no hay problemas Del audio principalmente Ya que luego aqui pasa Lo tipico Los vendedores La Las musicas de los vecinos Ya que hay muchos sonidos Ya que el celular si los detecta Y principalmente la La calidad de los videos Pero bueno va a haber mejores videos Aquí en el canal Ah y aparte de buenos videos Mejor calidad de videos Van a venir nuevas series para el canal Nuevos gameplays He pensado Aparte del Obviamente voy a terminar las dos series Que tengo para el momento en el canal Que es Dark Souls Y el modo pesadilla Tengo pensado varias series muy buenas Espero les gusten próximamente Pero como quieran Si ustedes gustan dejarme en los comentarios Dejarme Cuales series Gameplays Que les gustaria ver Como les gustaria ver Serian de mucha ayuda Espero que Pues que si puedan dejarme Un comentario bonito Saber que es lo que quieren Que les gustaria ver No, no sirviu de nada Fue una inutile Se quedo Lo mandaban a la chingada Pero si Estoy feliz porque ya Al fin me capturo ahora Espera una mejor Hoy tuve problemas Porque tuve tan wey Y no compre un Convertidor hrmi Ya que Lo ocupo Porque si no No puedo No puedo Ver lo que estoy jugando En la En mi tele Pero son Pequeños problemas Si va a funcionar Eh Que mas les puedo decir Pues si Ah Estoy viendo que el canal Pues esta queciendo bien Eh En Aquí Ya somos 42 Suscriptores Hasta el día de hoy Y gracias Muchas gracias Eh En mi página de Facebook Somos 19 o 20 Por el momento Eh La página de Facebook Esta Va lento Pero Póximamente que sera Eso espero Nunca hay que decir Que Nunca hay que vendirse Pero Estoy muy contento Gracias a ustedes 42 suscriptores El día de hoy Mi meta Pues Llegar A los 100 Terminando este mes de julio Si es que mas Mucho mejor Pero Pero si Son mis Mis Ente No Son mis propósitos Para el mes El día de hoy Juntar Este mes 100 Suscriptores Y para Ay wey Perdón También quitarme esta tos Pero Si Mi meta Para el mes de julio Es subir mas gameplay Si tuviera una buena conexión Ya que mi conexión Es Telmex Según 5 megas Que me llegan 2 Tuviera mejor Pudiera subir mejor Mas videos Al día Pero Si La verdad Ya no tengo mucho que decir Solamente que Gracias Espero Les haya gustado Mi nuevo contenido Y El gameplay Pues continuará La partida Esta buena Lástima que la perdimos Ya que el equipo Abandono Le valio Pero Yo soy feliz Por mi 35-16 Bueno Disfrutenlo gente Hasta aquí Mi comentario Yo soy Oxmal717 Y esto fue mi comentario Aquí En la Zona X Nos vemos después Bye 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 Naiko Enviende apoyo de UAV Los sensores están captando el objetivo Subinicio de radio Lanza brillada Intermedia hospitalizada Espectro a la espera En la Zona X No 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 Tu No No ых No